¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas he hecho una absoluta locura. He vendido el AWP de Prins que conseguimos el otro día. Como veis he añadido el saldo a mi cuenta, tenemos 3.070 dólares. Y vamos a ver que conseguimos vendiendo una skin tan cara. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Os recuerdo chicos y chicas que hay 3 sorteos activos. Si participáis en uno de los dos más caros que son estos de aquí, podéis participar en el resto de manera gratuita. Y cuando se acabe en tan solo uno de ellos, sortearé este pedazo de cuchillo. Como sabéis, la lore estoy esperando a que la tengan en inventario para sacarla. Y la haul decidiendo si debo hacer el upgrade por segunda vez, ya que el primero lo estampamos. Ok, tenemos 3.070 dólares, que eran 3.036, creo, de la de Prins, más lo que teníamos ya en cuenta. Y chicos y chicas, yo creo que voy a hacer una cosa que me gustó muchísimo, que era abrir una caja y si la abro otra vez y me sale una skin más cara que la anterior, continúo. Y si no paro, vamos al lío. Vamos a empezar con esta Creamy Dream, una caja de Easter Week que me fue muy, muy, muy bien el sábado. Me hubiera ido mejor si me hubiera tocado la Fuel Injector, no te voy a engañar. 27 pavos y como veis chicos y chicas, las cosas que da son una maravilla. Tienes que superar los 27 pavos. Vamos a ver si lo consigues. Con la Stalker lo dudo muchísimo. Que eso vale 10 pavos. 10 pavos, pues las cosas como son. Nos retiramos de ahí y podemos abrir, la hora que acabo de ver a Santares, podemos volver. La primera vez que hacen perdonar cajas de equipos. Esto es lo que ha tocado, la verdad, no de nada del otro mundo. Vamos a ver lo que conseguimos nosotros. Todos son skins de color rojo. Empezamos con una de ese legal code red. Que eso sean 5, 20. Joder, cómo va, bate el escarret. Ok, 20 pavos. Santares, algo más de 20 dólares. ¡Y tan! Una Bullet Rain lo dudo, ni de absoluta coña. Una Bullet Rain de 17. Se ha quedado muy por debajo. O sea, no, muy poquito por debajo. De hecho, un pavo. Subimos el nivel un poquito. Mantis, 120 dólares. Entonces, necesito un poquito de alegría, Mantis, porque... A ver, no estoy perdiendo demasiado dinero, pero las cosas bien no me están yendo. Esa Gugnir hubiera sido una barbaridad. Cántico de fuego que vale 62 pavos. Ok. Necesitamos superar 62 dólares para continuar la apertura. Y una Wildfire, a no ser que esté Factory New. Brillante, brillante, brillante. 69. Ok, eso significa que continuamos. Pero si me das una por encima del valor de la caja, lo agradezco. Vamos a ir ahora a la Wildfire. Vamos a ir al estado... 60. Bueno, puede ser suelo. A ver, subir el nivel sería abrir esto. Me la voy a reservar para una batalla de cajas. Vamos con la Arrow. Son 120 pavos de nuevo. Y como veis, las skins son una absoluta barbaridad. Caja Arrow. Por favor, te lo pido. He vendido mi AVP de Prince. Es que me está doliendo ahora mucho decir... ¿Bueno? ¿Bueno? 165 pavos. Ojito. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Ah, ah, ah. ¡Oy! La dos cajas me han dado beneficio. ¡Vamos a por otra! A 180. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Nah, ya está, ya está. No tiene que salir... No, no, ya está cascadísima. No, no, no. Quiero olvidarte. 42 pavos. Bueno, bueno. Nos ha salido algo que ha parecido la pena. Mira, mi caja es un 70% palmar y un 30% doblar. Claro, si te toca esto... Venga, va. Nunca me ha tocado, de hecho, el objeto más caro. A ver con qué empezamos. ¡No! Bueno, a ver. A ver. Con que me toque cualquiera de las cosas del 30% superable. Solo una, va. ¡Lo tenemos! Tenemos el cuchillo Brightwater de... 121, vale. Hemos ganado dinero, vale. Ahora, ok. Cualquiera de las cosas que me toque, si me toque en buen estado, seguimos. ¿Vamos? Vale, de los cojones. En fin. Esta de aquí, que me gusta bastante. Venga, va. Vamos a hacerla de cuchillos. Como veis, es una caja solo de cuchillos. Y luego nos metemos en las batallas de cajas, por favor. Que sea una baja. Joder, se me caen dos carambit que son puta bomba. Vale, 95 pavos. Al parecer, este es el peor cuchillo que te puede tocar. Si me toco unas tagas, creo que es un poquito más... 97, vale. Venga, va. Me avista los dos peor cuchillos de la caja. Me siguen dando los dos peor cuchillos. Vale. Voy a vender todo lo que me ha tocado. Batalla de cajas. ¿En dónde nos podemos meter, chicos? Nos podemos meter en una de tarifa. Esta batalla siempre mola un huevo. Ya, vais a flipar. Esto no lo esperáis. Esto no lo esperáis. Está Catala Thunderer. Dos para dos. Y voy a poner modo clásico. No sé por qué. A pesar de todo, creo... Creo que lo vamos a conseguir. Recordamos que la VP de Prince eran 3.000 dólares, chicos y chicas. Menos mal que se me ha encendido la bombilla. Cuidado que aún queda mucha batalla por delante. Y recordamos que aquí pueden tocar barbaridades. Ni de coña está la máscara. Tenemos la Gugnir. Tenemos la Wild Lotus. Tenemos la Glow Fade. Tenemos el Marvel Fade. Aquí esto se puede revertir en cualquier momento. Pero si llegamos con esta ventaja. Ya la estamos liando. Pero sí. Si llegamos con esta ventaja de cara a la Thunderer. A no ser que le dé un gitardo. Pero es una caja de 450 dólares la Thunderer. Venga, va. Por favor. Por favor. Un gitardo más a nosotros. Recordamos que la caja tarifa es 10% de hit. 90% de estampada. Sin lugar a dudas. Una de las mejores cajas que hay. Le sale la Home Road. 1.000 dólares. Ha aumentado bastante de precio. ¿Qué cojones? Pues estamos iguales. Claro. Con una caja Thunderer de 450. Evidentemente todo se va a decidir en la última caja. A no ser que ahora dé un git absurdamente descabellado. Por favor, tarifa. Por favor. Por favor. Habías empezado bien, tarifa. Habías empezado bien si se os ha liado. Vale. Por favor. Por favor. Por favor, eh. Por favor. Me ganan, tío. Le ha salido un M9 Black Laminate. Estamos bien jodidos. 1.414 dólares nos quedan. ¿Qué hago? Le podemos meter a tres jugadores en modo Underdog. Le voy a meter a tres jugadores en modo Underdog. Puede ser la peor decisión que he tomado en mucho tiempo haber vendido esa VP de Prince. 1 para 3. Porque me da que en un 2 versus 2 no recuperaría todo. Vamos al lío. Recordamos esta caja, ¿vale? 60 dólares. Va increchendo, ¿vale? Todo va increchendo. Nos toca ahora un M4 bastante bonita. Caja de 120 pavos. La única que nos ha dado una alegría. Cuidado. Adelantamos. Va por detrás el último. Caja B es 180 pavos. Bueno. Vamos a ver. Depende de 73. Bueno, vale. Le sacamos 100 pavos a ese tío. Vale. 248, ¿no? Nos ponemos en primera posición. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. A no ser que la lore de dos barbaridades. A los otros estamos fuera, chat. Estamos fuera. Nos da exactamente lo mismo. Buah. Pues, chicos. Ha sido, sin lugar a dudas, la peor decisión que he tomado en mucho tiempo de desearma. Y esta es ya la desesperada. ¡Joder! Joder, tío. Cuando se fuera así la página. Pues venimos de dos días que han sido espectaculares. Hoy ha sido un día de comerme un nabo. Y esto es lo que ocurre, ¿no? En este tipo de páginas. Evidentemente que hay días que se te da todo y otro día que no se te da absolutamente nada. ¡El jueves! Tengo intención de hacer el upgrade de esta maravilla, chicos y chicas. Y también, por supuesto, de añadir cosillas al sorteo de este maravilloso esqueletón. Con esto me despido. Lo siento. No es lo que hay. Volveremos más fuerte. Volveremos a tope. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo. Os quiero mucho. Y a ver qué ocurre el jueves con ese upgrade. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!